...y lo busca nomás al ganadote número 9, la va sacando de cabeza Berra, la pelota pica, le va a quedar a Berra, Berra de cabeza, la tira para, se la entrega a Politano, va para costa como en toda la noche, arriba para ganar de cabeza a Berra, le va a quedar... ...cielo de Tandil, cabezazo de Dutar y le queda Berra, la baja Berra, Berra que descarga el medio para Castro, Costa viene el centro por bajo, la pelota se cruza a tiempo Berra, para rechazarla y le va quedando a Barguenuevo... ...el balón y va a la contra ahora por Mateo Acosta, luchando con Berra, Berra que le termina tocando la pelota afuera... ...el cocino, lo busca Moreno, arriba va a Berra para sacarla de cabeza hacia un costado... ...el balón y va a quedar... 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 Gracias.